Música Porque que carajo, que grafico, se supone que esto es un lago o el mar Carajo, esto tiene screamer Y como estan gente de youtube, estamos aqui con un nuevo video para el canal Wow, y muy bien, esta algo fuerte esta cancion de aqui de Slendytubbies Y es el nuevo juego de miedo que vamos a jugar Aunque sea una vez en mi canal Y bueno, vamos a empezar, le vamos a dar single player Uh carajo, y tiene, esta, no se ni quien es Porque no me puedo ni los nombres, solo se que me puedo de Lala y Po Son los unicos que me recuerdo Y muy bien, como me di cuenta de este juego Pues la verdad que estaba viendo en internet Y vi que en un foro Habian puesto Slendytubbies Entonces como el unico juego de miedo Que he jugado mucho en mi canal es Slender Me decidí por jugarlo Porque empezaba con Slender Y terminaba con Tubbies Y dije, que estupidez es esta Asi que, vamos a jugar Dice, esta de dia Esta de noche Y Dusk, no se que carajo es Pero, me guio por los nombres Skari, Skarrier y Skarias Osea, el que mas da miedo es en la noche Pero como, si lo subo a Youtube de noche Apenas logran ver algo ustedes Asi que le vamos a dar en el segundo de miedo Bueno, por fin se cayo la musica Y esto es de cortesia Collect all 10 Teletubbies Costars No se que carajo son Costars Asi que si alguien sabe Por favor, dejalo en los comentarios Y bueno Carajo Como empiezo Ahi vamos A ver Eh, bueno Se parece bastante Slender Bueno y voy para atras Ajá Carajo, muy bien Eh, vamos a seguir un camino A ver, el primer camino que encontremos A ver, es este Bueno, pero el mouse esta bastante sensible Y hoy no hice ritual de la buena suerte Hoy solo me puse la gorra de Luigi Y a lo que salga, carajo Ah, carajo Aquí hay una cosita desde ya A ver Carajo Pero es que el mouse, no se El mouse es una Una cochinada Bueno y porque estoy bailando Jaja, miren mis pies Estoy bailando Como que soy loquito Pero a ver, agárrelo Agárrelo Ah, muy bien Tenemos que pasar encima de él Para agarrar las cosas A ver Eh, bueno Yo le puse de tarde Se supone Pero carajo Se ve bastante oscuro Es como que estuvimos Como que estuviéramos jugando de noche Casi Pero a ver Con clic derecho Apago y enciendo la luz Pero carajo Que si la luz Que con la luz O sin la luz Es prácticamente lo mismo Así que A ver No se Que es lo que me va a asustar Si Si va a aparecer un teletubia Haciendo de Slender O que carajo Va a pasar Porque no se Nada Pero nada Estoy a cero Carajo A ver Sigamos el caminito Por un caminito Bueno carajo No hay o nada Se supone que hay algo A la par del árbol La vez pasada Carajo Y aquí para donde vamos Muy bien Ay Bueno pero que gráficas Más cachimbonas Porque que carajo Que gráfico Se supone que esto es un lago O el mar Carajo Esto tiene Screamers No se vale Esto tiene Screamers Que Carajo Se hubiera sabido Que esto Tenía eso Créanme que lo hubiera pensado Dos veces Si lo jugaba A ver Que Coñazos Bueno y ya no Ya no hay Ya no hay otro pastelito Porque eso pienso que era Un pastelito Ajá Bueno nos vamos a meter Por aquí Bueno aquí se puede meter Que si Y espero que se esté Viendo bien El video Porque Carajo y aquí Espero que se esté Viendo bien El video Porque la verdad Que está bastante Lento Y eso que lo puse En la En lo más lento En lo más lento De calidad Pero carajo Que está demasiado lento A ver Bueno Di una vuelta Para nada Bueno ya no encontré Otro pastelito Y aquí ya no me deja ir Coño de la madre Que es eso A ver Corramos Corramos Y que ruido El que te pone Si Es más Si hubiera Ya vi Si lo pones de noche Capaz que no termino el video Porque me da un paro Al corazón Así que Vamos a ver Soy yo O está ya en un arbolito El desgraciado Conch Si me viene siguiendo Carajo Me viene siguiendo Espérate Pero tengo que recolectar Los pastelitos Ya no encontré Ninguno Carajo Que le pasa A este juego Aparte de que está bien lento Pero no hay de otra O lo jugaba así de lento O no lo jugaba Pero Me dieron ganas de jugarlo Por alguna razón Más que todo Por el título Porque A quien se le ocurre unir Slender Con los teletubbies Pues ahí está la razón A ver carajo Porque ya no encuentro nada Ya me dio calor Así que Nos vamos a quitar esto A ver Fucking teletubbies Y no sé si No sé si está oscureciendo O O O la Climatización Si se le puede decir así Es permanente A ver Carajo No encuentro ningún pastelito más Eh Que Que le vamos a hacer A ver Pero Pienso más Que me puede dar más miedo El screamer Que salió al principio Que el propio teletubbie Que salió ahí Pero que carajo ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro Otro pastelito? Y no me da Carajo Se está trabando Se está lagueando Carajo Carajo ¿Qué fue eso? A ver Vamos a subir por acá Pero que carajo ¿Cómo subo? Y que lento Se trabó esta cosa A ver Regresemos A ver A ver Pero está más lento Que Que carajo Ahí está Muy bien Parece la llorona Y para más fregar Después de un buen rato Deja de gritar Así que No es que dé mucho miedo La verdad Pero que carajo Creo que Si Para ser la primera vez Si te diera miedo Pero ya después de jugarlo Bastantes veces Ya pierde la razón Pero carajo ¿Dónde está El pastelito? Carajo Yo sé que ese teletubbie Te viene siguiendo Permanentemente Permanentemente Y carajo Que no encuentro Ni madres de pastelito Ya vi que Los juegos de terror No son lo mío Aquí está Pastelito Esto es una olla Y el pastelito A ver Ya tenemos Dos Pero también Creo que Si lo hubiera jugado De noche Probablemente O sea De noche Las opciones Es decir No es que Porque ahorita Ya está de tarde En la vida real Pero si lo hubiera jugado De noche El juego Pienso que Posiblemente Si hubiera dado Más miedo Pero a ver A ver A ver A ver A ver Bueno pero es que La verdad es que Ya no hay nada O tal vez Me estoy haciendo Inmune A los juegos de miedo Porque de tanto Jugar Slender Estos juegos de miedo Como que se vuelven Se vuelven algo Aburridos Si los juegas Mucho tiempo Así que A ver Que tal Además de que Se está trabando Un montón Se está lagueando ¿Y qué carajo? A ver Eso es lo que da Más miedo Los screamers Pero a ver Me voy a quedar quieto Porque esta cosa Está más lenta Que Que conche Su madre Ah ya te vi Ya te vi O no vienes por ahí No Como no Como no Como no Como no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver A ver A ver Que cosas No Ahí viene Corriendo Bueno la verdad Es que Este video Va a ser demasiado Largo Porque no veo La manera De que puedas perder Solo tienes que agarrar Los pastelitos Y vaya Que los pastelitos Están Pero Reperdidos Carajo Así que Vamos a ver Que pasa Lo vamos a enfrentar Carajo A player Has been Caught No se que piensan Ustedes Pero la verdad Me gusta En sentido De que da más miedo A mi manera De pensar Slender Junto Junto Con Amnesia Los dos Dan más miedo Que esto Porque carajo Bueno ya Ya lo vieron Pensé que me iba a asustar Más Lo único que si te puede Asustar un poquito Son los screamers Que te aparecen de repente Pero de ahí Nada más Así que La verdad No es un juego Lo voy a subir De todos modos Porque lo van a ver Pero igual No es un juego Que me haya gustado demasiado Creo que va a ser El único que voy a subir Al canal Y bueno Solo la cancioncita Chiva Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Les pueden dar al botón De me gusta Que está por aquí abajo Suscribirse a mi canal Si es primera vez Que ves uno de mis videos Si te gustó Y Nos vemos hasta el 2013 Adiós 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 Adiós